y cómo es este sistema de referido con el que puedes llegar a ganar hasta 50 dólares por cada referido bueno chicos hoy les traigo buenas noticias para ganar, para ganar dinero, para ganar recompensas que nos está ofreciendo Hive con sistemas de referido están llegando los sistemas de referido a Hive hace tiempo que estábamos pidiendo eso hace tiempo que lo que es todo este ecosistema necesitaba muchos más sistemas de referido recordemos que Splinterland tiene un sistema de referido sin embargo no fue muy exitoso hay gente que sí llegó a ganar pero esto sobre todo en 2001 cuando vino muchísima gente yo la verdad es que gané muy poco y eso que siempre colocaba mi link de referido en todos mis videos también Hive tenía un sistema de referido o tiene un sistema de referido dependiendo de cómo se adquiera y cómo se registre lo que es la cuenta de otra persona sin embargo ese sistema de referido yo nunca lo recomendé porque no me gustaba ya que restaba recompensas al que estaba llegando y eso realmente a mí no me gustaba porque cuando yo traigo a alguien a Hive cuando yo recomiendo todo este maravilloso ecosistema esta blockchain lo que quiero es que esa persona viva la mejor experiencia posible por eso quiero que esta persona en sus primeras publicaciones reciba la mayor cantidad de recompensas posible y yo no estar ganando a costa de esa recompensa lo que tenía este sistema de referido es que de las recompensas de las publicaciones de estas personas nuevas se restaba para dárselo a quien trajo al patrocinante de esa persona pero ahora tenemos un sistema de referidos muy novedoso con la gente de Inleo y vamos a explicar un poco qué es Inleo y cómo es este sistema de referido con el que puedes llegar a ganar hasta 50 dólares por cada referido bueno antes quería decirle, responder a Diobel que me comentó, me preguntó por qué micrófono uso y es estos micrófonos vienen dos son micrófonos para uno ponérselo aquí lo que pasa es que cuando está muy cerca no se escucha bien, así que yo lo tengo aquí escondidito me costó 60 dólares y tiene bastante alcance bueno, vamos a lo que nos interesa sistema de referido de Inleo primero vamos a ver cuál es el sistema de referido de Inleo y posteriormente les dejo que es un poco Inleo y qué se puede hacer ahí lo primero que sí les tengo que decir es que si tienen una cuenta en Splinterland, tienen una cuenta en Hive si tienen una cuenta en Splinterland, tienen una cuenta en Hive porque las cuentas de Splinterland son cuentas en la blockchain de Hive la blockchain de Hive tiene cuentas que son inmutables son cuentas blockchain pero que son con usuario a diferencia de otras blockchain que lo que te dan es una clave privada bien larga no, en Hive nosotros elegimos nuestro nombre de usuario y es con ese nombre de usuario nosotros podemos acceder a todas las aplicaciones que hay dentro de Hive Inleo es una aplicación que está dentro de la blockchain de Hive por lo tanto, nuestro usuario y nuestras claves sirven para interactuar y para crear y construir dentro de Inleo y para ganar por supuesto también dentro de Inleo entonces vamos a ver sobre el sistema de referido bueno, fíjense, aquí nos explica la publicación oficial del sistema de referido y nos pone un ejemplo aquí que por cada persona vamos a recibir 10 Leo Leo es el token de esta comunidad es el token de esta aplicación que es una aplicación, una DAP, aplicación descentralizada que también tiene una comunidad bastante activa y tienen su propio token es un token de segunda capa en la blockchain de Hive este token vas a recibirlo cada vez que alguien se registre con tu link de referido aquí lo puedes encontrar que lo consigues en Inleo entras a Inleo con tu clave de publicación de Hive con tu usuario de Hive entras a Inleo.io y buscas tu link de referido con ese link de referido se pueden registrar tus amigos y ya estarás ganando 10 Leo entonces bueno, vamos a ver cómo se gana más porque 10 Leo aquí están diciendo que por supuesto estás ganando dependiendo de cuánto valor tenga el Leo el Leo puede subir y puedes estar ganando muchísimo más dinero claro, también podría bajar y ganar menos sin embargo, creo que estamos en una etapa donde ya estamos tocando suelo o ya tocamos suelo y de aquí solo nos quedaría subir para entrar en el bull market pero bueno, eso ya yo no sabría decírselo solo que al día de hoy estarías ganando 35 centavos de dólar por cada persona que se registre nada más solo por el registro entonces bueno, si venimos aquí abajo en la tabla que esto es lo que de verdad importa no les voy a estar escribiendo todo no les voy a estar traduciendo todo lo que dice ahí o explicando lo que dice ahí simplemente es esto es fácil es utilizar un Leo para publicar en High eso es lo que tienen que hacer entonces, el referido aquí está 10 Leo que recibe por registrarse primer thread ya les voy a explicar qué son los threads pero son parecidos a los tweets en Twitter es una interfaz donde puedes escribir cualquier cosa que se te ocurra y puedes escribir cuántas veces te dé la gana en el día no hay límite los threads son como publicaciones en Twitter son cortas bien cortas y puedes estar hablando y comentando lo que sea y lo que esté pasando a tu alrededor y todo por el primer thread que haga tu referido vas a recibir 5 Leo cuando llegue a 10 threads publicados tu referido vas a recibir 10 Leo cuando llegue a 103 vas a recibir 50 y así cuando llegue a 1.003 vas a recibir 100 pues ya por aquí tenemos 165 más 10 175 Leo que puedes estar ganando además también en Leo puedes publicar artículos de blog como lo hacemos en otras aplicaciones de Hi o sea una publicación más larga más grande con más fotos cuando tu referido que lo ideal es que haga una presentación en Hi y la haga a través de Leo pues ya tú vas a recibir también 10 Leo cuando llegue a 10 publicaciones este post de artículos de blog pues vas a recibir 25 Leo y cuando llegue a 100 vas a recibir 100 Leo entonces aquí estaríamos sumando 135 Leo más además si se inscribe en Premium pues cuando se inscribe en Premium por un mes vas a recibir 100 Leo si en algún momento decide voy a comprar Premium por todo el año que eso le da un descuento pues vas a recibir 500 Leo si por ejemplo el Premium lo renueva cada mes ya no recibe más nada solo lo recibes una vez que van a ser estos 100 Leo para recibir para recibir los 500 Leo tiene que comprar el año completo por supuesto si va a comprar el año completo lo mejor que le avises que no lo haga de primero sino que primero compre su mes y lo mueve y después compre los 500 porque si lo hace de primera vez los 500 ya vas a ganar los 500 pero estos 100 no lo vas a ganar así que primero una y después la otra así es como pudieras generar todos estos Leo que te van a permitir llegar a 50 por cada y esto es por cada referido así que imagínense el potencial que tienen y ya yo les voy a traer todo lo que está viniendo con el tema de los referidos en Jairo porque no es solo esto pero estén atentos a mis próximas publicaciones porque hay una estrategia una estrategia que ya la tengo armada impresionante donde se puede ganar muy bien de verdad que se puede ganar muy bien con sistemas de referido y con todo lo que se está haciendo dentro de Jairo bueno esta es la interfaz de Leo y en esta interfaz lo primero que nos encontramos es los 3 esto todo esto vean bajan estos son puros 3 ven que es como Twitter igualito como Twitter y aquí tienen las etiquetas que están en trending ven y listo y ahí uno sigue bajando y va viendo ¿qué pasa? esto también se monetiza y eso puedes recibir de hecho cada vez que usas en Leo de cualquier forma tú estás recibiendo no solo las criptomonedas principales de Hive el Hive y el HBD sino también estás recibiendo Leo cada vez que te voten puedes estar recibiendo Leo miren como esta public este este 3 nada más está recibiendo las 3 monedas vean que está recibiendo Leo HBD y HP solo por publicar una imagen y esta 2 oraciones y así uno puede estar todo el día publica que publica que publica puedes publicar 2.000 3.000 threads al día si te da la gana y vean lo sencillo que es ¿no? y esto también puedes ir a las comunidades de tu preferencia y ver cuáles threads se están escribiendo en las comunidades para publicar un artículo o un blog lo que son ya las publicaciones más largas ahí sí hay que trabajarlas más y ahí sí vas a recibir más recompensas porque las ballenas de Hive no están publicando los threads los threads se votan también con poco porcentaje las ballenas grandes de Hive están pendientes son de las publicaciones largas entonces puedes ir a artículos y en artículos aquí en artículos vas a ver todas esas publicaciones largas o de una vez si ya sabes lo que vas a publicar le das a este botón que está aquí este botón naranja si lo tienen en el teléfono o la aplicación de teléfono le va a salir un lapicito o un circulito naranja así es para publicar un blog pero para publicar threads que tú puedes publicar todos los que quieras es así como está para publicar blog no hagan más de dos al día porque si no puede ser considerado spam entonces si le dan publicar vean que aquí tienes para ver lo que son bocetos todos los que son templates y bueno podemos crear el post y bueno ya ustedes saben esto es facilito aquí nada simplemente el título aquí esto pueden incluir videos ahora ya pueden incluir videos en su publicación y pueden incluir encuestas tablas miren todo lo que pueden incluir ahora esto no lo había visto excel wow tengo que ver esto y se los traigo en otro video bueno y aquí por supuesto eligen la comunidad primero ojo con Ileo tienes que estar primero suscrito a las comunidades a mí me salen las comunidades a las que estoy suscrito si no tuviera la comunidad suscrito a la que quiero publicar tengo que ir a la comunidad suscribirme y regresarme aquí para hacer la publicación y bueno listo las etiquetas y le das publicar ya eso es todo rapidito rápidamente si por supuesto te aconsejo textas de blog tengan varias fotografías tengan un texto extenso más o menos 300 palabras o más por ejemplo y así haces unas buenas publicaciones que puedan ser votadas y también eso se lo recomiendes a tus referidos pero pueden comenzar publicando lo que son los threads ven aquí van a la a la casita o van al logo y les vuelve a salir lo que es el thread y pueden verlo por también fotografías aquí las etiquetas y le van a salir todos los threads que se están haciendo con las etiquetas estos que están arriba se llaman threadcast y con una etiqueta especial la etiqueta threadcast esta que está aquí esta que ven aquí pues simplemente si la gente empieza a comentar mucho eso se va actualizando a tiempo real pueden hacer conversaciones a tiempo real no tiene que estar refrescando la página se va viendo ahí todas las conversaciones como si fuera un chat y si son bastantes te van a salir aquí arriba así que vas a estar como en el trending de los threads ¿no? si tienes un threadcast donde hay mucha gente participando entonces ya saben esto es para que empiecen a ganar con un leo y por supuesto les dejo mi link de referido búsquenlo en el comentario fijado búsquenlo en la descripción de este video para que se registren si no tienen cuenta en Hive todavía se registren o si quieren desligarla de su cuenta de Splinterla los que tienen cuenta en Splinterla y quieren comenzar a crear contenido pueden crear una nueva cuenta ojo con las cuentas es importante saber que con Inleo vas a registrar tu cuenta con tu cuenta de Twitter o con tu cuenta de Google y no te van a dar las claves simplemente te vas a poder registrar y vas a poder interactuar publicar threads y publicar blogs pero por supuesto para manejar después la billetera para después cobrar si tienes que reclamar las claves y reclamas las claves una vez que reclames las claves tienes que saber que no puedes perder esas claves que te dan al principio no vas a tener que preocuparte por claves ni contraseñas ni que tu referido se tiene que preocupar por eso pero después una vez que tengas esas claves las tienes que guardar muy bien no es que lo vas a dejar en el correo no por Dios esas claves tienen que estar muy bien resguardadas y nunca guarden sus llaves privadas en los correos nunca los correos es algo muy fácil de hackear así que lo guarden llaves privadas en los correos guárdenlas en físico bien anotaditas y en varios lugares 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 estratégicos de su casa bien escondidos y también incluso en otras casas porque se puede quemar la casa y se queman todas las contraseñas y bueno y capaz y tenía los ahorros para comprarte otra casa entonces ya saben lo primero no se van a tener que preocupar por eso pero una vez que reclamen las contraseñas pues ahí sí no las pueden perder si pierden esas contraseñas pierden la cuenta no hay recuperación de contraseñas ya saben nos vemos en el próximo chao chao no hay recuperación Gracias.